Estamos con el maestro Julio Ortega, una pregunta rápida. ¿Qué consejo le puede dar a todos los críticos que hacen crítica literaria en los blogs? Pues que no sean tan negativos, porque el blog produce una licencia para insultar y hay mucha gente que abusa de la palabra para atacar a otras personas. Yo creo que así no se prometa el diálogo y nadie gana nada con eso. Yo creo que es una enfermedad que cunde ahora que se llama la opinionitis, que produce inmediatamente una relación muy malsana. Y la tecnología que se haya inventado para aumentar las rivalidades personales no tiene sentido. Hay que usarlas creativamente. Y yo creo que se puede usar, y los jóvenes deben hacerlo más que nadie, porque ese es el espacio natural de ellos, creando espacios de diálogo, abriendo horizontes y articulando la literatura con otros fenómenos artísticos y de pensamiento contemporáneo. Hay mucho que hacer allí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.